Vale, vamos a ir con la tier list de los top, ¿vale? De todos los personajes que se pueden jugar en top. Antes de seguir, siento si tengo la voz un poco así como congestionada, ¿vale? Tengo la nariz congestionada y bueno, y creas que no, pues me cambia un poco la voz. Pero bueno, yo creo que se me entiende bien. Estos son los top, ¿vale? Del meta actual en el orden. Ya sabéis, S, A, B, C y D. Siendo ese los mejores de los peores, bajo mi opinión. Y bajo también las estadísticas en el win rate, el ban rate y demás. Pero sí que es verdad que muchas veces esas estadísticas varían demasiado. Porque a lo mejor se pone de moda un personaje que realmente a lo mejor no está tan roto. O está muy roto, por ejemplo. Y la gente lo juega tanto, tanto. Que pierde mucho win rate, pero sigue estando roto. Lo único que la gente a lo mejor no sabe usarlo. Que es el caso de Le Pase Irelia, que ahora os comento. Pero bueno, dicho esto, ya sabéis que hago coach privado, ¿vale? Para todos aquellos que se hayan quedado en un héroe o están bajando divisiones. En la descripción podéis contactar conmigo. Tenéis mi grupo de Whatsapp, mi canal de Discord, mi Instagram. Por ahí podéis contactar conmigo. Y también hago un sorteo de RP mensuales, ¿vale? En la descripción, en mi link de Twitch, ¿vale? Los hago en Twitch, en los directos que hago y eso. Así que nada, vamos a ir con el tema de los top. Os comento. Sé que muchos me diréis. ¡Wow! Pues yo habría puesto a Yasuo el primero. ¡Wow! Yo habría puesto a Axe en el primero. ¡Wow! Pues yo voy a Bolly, lo juego. Y he ganado 30 partidas seguidas. Y he subido a Challenger en 0, vale. Bien, tío. Me alegro. Me alegro mucho por ti. Pero vale. Pensad que esto es bajo mi opinión. Evidentemente podéis comentar y dar vuestra opinión. Y decir, ¡Joder! Pues yo habría puesto a este campeón porque bajo mi opinión está bastante más roto. Me parece bien. Pero no os pongáis en plan tontos porque ya hice la tira de la anterior. Y aparecía un tontito en plan... ¡Wow! ¿Cómo pones a tal? No tiene puta idea. Fue como comer los huevos. Así que lo he dicho. Los campeones más rotos en el meta actual son Camille, ¿vale? Está rotísima. No hay mucho que decir, ¿vale? Os voy a comentar sobre todo la primera fila y un poco de la segunda. Luego los demás son un poco... ¡Mierda! Camille, ¿vale? Off-Tank aguanta bastante. Juega muy agresivo. Puede jugar muy ofensivo. Farmea bien porque aunque sea melee, tiene algo de distancia. Tiene el doble básico del tema de la Q, lo de la cadena le da muchísima movilidad. Y luego la R no da buena teamfight para deletear a alguien en plan... Te voy a matar a ti, le tiras la R, ¡pum! Le encierras en el pentágono y a darle hostias. ¡Pas, plas, plas! Y hasta mañana. Es así, ¿vale? Pues a mí mismo Camille ahora en el meta actual está muy, muy bien, ¿vale? Hace muchísimo daño. Irelia. Vale, Irelia en estadísticas debería estar aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un winrate de mierda. Pero bajísimo. De los más bajos, junto con Ryze y Zack, creo, es de los winrate más bajos. Aún así, es un personaje que está muy, muy roto. ¿Qué pasa? Es un personaje muy divertido, pero muy difícil de utilizar y con unas mecánicas muy complejas. Este personaje le pasa como Lee Sinjungla, ¿vale? Lee Sinjungla. Si lo sabes jugar muy bien de puta madre. Como no lo juegues de puta madre, falla mucho. Pues Irelia es igual. O lo juegas muy bien o mejor no lo juegues porque hay otros tops más fáciles y con los que a lo mejor puedes reventar más. ¿Vale? Yo ahí lo dejo. Es un personaje con muchísimas mecánicas. Tienes que estar atento a muchos factores. No fallar el tema de ninguna Q. Saber cuándo tirar la Q y cuándo no. Cuándo tirar la W. Lanzar bien el tema de la E. Entrar bien en una time fight. Sinceramente, no es que sea muy complicada, pero me parece que un personaje con unas mecánicas algo complejillas. En comparación con un Gukong, por ejemplo. Un set. ¡Meh! Tercer campeón. Bueno, esto el orden en sí no es que varía mucho, ¿vale? Digamos que los S son S y están guays y ahí se quedan, ¿vale? ¿Eh? Riven, Riven. Pues bueno, yo la pondría por aquí más o menos y tal. Pero igual. Riven está bastante rota, sinceramente, pero es un personaje con unas mecánicas que para mí son más fáciles que las de Irelia. Pero no deja de tener mecánicas. Además, aguanta menos, bajo mi opinión, que Irelia. Tiene mucha movilidad por el tema de la E. Luego las tres Qs. Tiene CC. El de la W o del de la tercera Q. Tiene bastante daño. Daño en área, incluso para una buena team fight. Puede llegar a iniciar team fight con Riven. Pero sí que es verdad que en comparación con otros top, yo sinceramente lo pondría como uno de los últimos S. Como os dije, si la sabes usar muy bien, guay. Si no, no tanto. Los mismos le pasa, por ejemplo, a Irelia. A Irelia, joder. A Fiora, ¿vale? Fiora es un personaje con unas mecánicas un poco complejillas. Pero es más o menos fácil ya de utilizar. Tiene muchísima movilidad. Tiene anti-stunts. Que, bueno, eso en el LoL es increíble, ¿vale? Todo lo que es anti-stunts, ya recibió. O sea, ¿por qué? Porque, joder. Todos los personajes tienen algún tipo de CC. Y no hay nada peor que te ralenticen, te stunen y demás, ¿no? Es un personaje a melee, pero bueno. Tiene algo de alcance gracias a la Q. Mucha movilidad. Se quita stun con la W, si la tiras bien. Con la E, digamos, que potencia así dos básicos de gratis. La R, al final, puedes llegar a terminar curando a todo tu equipo, ¿no? Por así decirlo. Tiene muchísimo sustain. Sí que es verdad que corta curaciones le jode bastísimo. Pero bueno, todo personaje que se cure, pues te pillas corta curaciones y le jodes. Pero bueno, sigue estando en la S. Y Fiora, junto con Darius, va a ser el típico personaje que siempre va a estar en la S. Entonces, Atrox está bastante roto también, ¿vale? Personaje que mecánicamente es un poco, a lo mejor, bueno, no es muy complicado, pero quizás sí dar las 3 Qs. Que es lo bueno que puedes utilizarla junto con el tema del movimiento, ¿no? Entonces, más o menos tienes que saber cómo se mueve el enemigo para predecir su movimiento. Por eso mismo Atrox es fácil, pero a la vez es difícil porque tienes que predecir cómo el enemigo se va a mover. Si quieres sacarle tu provecho. Luego tiene un robo de vida bestial y un daño que te cagas. Y en fase de líneas tampoco está tan mal. A no ser que te toque un personaje que poke mucho y tal, pero bueno, así con las Qs, sobre todo con la primera, se puede llegar a mantener. Vex, personaje que está muy roto en el meta actual. No es que lo hayas visto mucho, sinceramente. No os voy a mentir. Es un personaje que está muy, muy, muy roto, pero tienes que saberlo usar. Aún así es bastante fácil. Ya sabéis que, además, lo sacaron y está muy rota. Creo que la enerfearon, si no me equivoco. Y pues sigue estando rota. Es el típico personaje con el que, bueno, aprovechaos. Si queréis darle a full, es el momento perfecto porque la gente no sabe jugar con ella y no sabe jugar contra ella. Entonces, si os lo pilláis, tenéis una gran ventaja y se la sabéis usar. Pero como AP en top, yo prefiero, sigo prefiriendo a Mordekaiser, ¿vale? Mordekaiser me parece de los mejores campeones APs en top. AP es agresivo porque luego tenemos otros APs como puede ser, por ejemplo, Singed, que es AP pero es más tirando a tanque. En cambio Mordekaiser, vale, tira a tanque pero hace mucho daño a AP. Hace más daño a AP que Singed. Singed es luego un puro tanque, ¿no? Y es eso, ¿vale? La R de morde, pillas a alguien, te bates en un duelo contra el en un ring, ¿vale? Nadie te molesta. No puedes salir del ring y le das de hostias. Esto está muy bien para jugar a junglas con el Smite, para pillar al típico ferado y dejarle fuera de la teamfight, cosa que se agradece muchísimo. Y es un personaje que en fase de líneas es increíble. Puede llegar a pokear. De un combo es que te mata a mal no poder. Luego se cura bastante, tiene un escudo. El tema de la pasiva, hace daño en área. Para mí es un personaje muy completo, ¿vale? Porque no tiene ningún tipo de desliz. Llega a tener un desliz y ya te cagas. Kens, personaje tanque. Ha escalado bastísimo usarlo ahora porque está muy roto y sé que de aquí a no sé cuántos parches o así, pero lo van a nerfear. Está clarísimo. Pillano, porque es el típico tanque que toca mucho los cojones y luego tiene bastante CC. Y para recibir ranquillos es de los mejores personajes. En serio, fuera de coñas. Desde que le hicieron el rework ese, es bestial. Lo único que la gente, pues yo que sé, no lo usó con el rework o se enfadó y dije, pues es una mierda rework. Es la hostia. Jax, personaje que ahora mismo en el meta actual ha escalado a lo bestia, ¿vale? Sí que es verdad que antes estaba la A tal. Yo sigo manteniéndome en que el A no es mal sitio para él. Pero sí que es verdad que, bueno, en todo caso a lo mejor la S por aquí a lo mejor no, pero sí es un buen top. Mitiga mucho daño. Tiene el CC de la E, que es de los mejores CCs del juego casi. En una team fight puedes estunear a varios en cero coma. Tiene el tema del salto, puedes saltar incluso en guardia. Eso te da muchísima jugabilidad con él. Luego tiene el ataque empotenciado del W. Con la R sí que es verdad que aguantas un poco más. Bueno, un poco, bastante más. Lo siento, es que estoy malo, ¿vale, chicos? No me jodáis. ¿Qué es lo que pasa con Jax? Que es un personaje que, bajo mi opinión, es increíble, pero la R, no sé, tío, me deja mal sabor de boca. Le das a la R en la activa, se aguanta más, ya está. Es como, no sé, tío. Sinceramente, me molaría que le cambiase la R y que le hicieran un poco más divertida. No de clic y ya está. No sé, que tuviera algo, no sé qué deciros, pero la R para mí, a ver, está bien porque terminas aguantando un huevo y luego para ser off-tank aguantas, que flipa, ¿no? Gracias a la R. Al menos la resistencia mágica y tal, pero me hace gracia, tío, no sé. Es muy easy este campeón, ¿vale? Si queréis cargar la partida con algo fácil de usar, pues ya es eso. Es una buena baza. Mal fight, muy tanque, una R de la hostia, va en una buena R en una teamfight de GG. Sen, una R con la que puedes llegar a salvar a más de gente, luego tiene un CC increíble, ¿vale? Te metes en una teamfight y como pides cola ahí a varios, jodidos, están encima, luego bloqueas daño y no solo a ti, sino a los aliados que estén dentro del circulito AW. Es bastísimo, ¿vale? Este personaje, muy subestimado, yo creo, porque sí que es verdad que últimamente lo veo bastante poco, al igual que en el mundo, por ejemplo. Es un personaje que no se ve mucho, al menos yo no los veo mucho y me parecen que están bastante rotos. Pasa con mundo igual, ¿vale? Mundo desde que le hicieron el reward, la gente no sé si se enfadó o no lo uso porque le parece complicado, que es fácil, pero le parece complicado lo de la pasiva y recogerla y su puta madre. Pero está bastante bien, porque encima ahora tiene un anti-CC, ¿no? El tema de la pasiva está bastante bien, pero como os comenté, pasa como con Fiora. Una buena corta curación y si te jode muchísimo, porque el mundo, la pasiva te cura, la R se cura, el control se cura, el pibe. Es más, no usa mana, usa vida suya. Por eso mismo necesitas muchas cosas para generar vida. Entonces, como tengas algo que corte curaciones al mundo, le dejas en la mierda. Por eso mismo también la gente está un poco hasta los cojones del mundo. Ahora sí, no dejes de ser un campeón de la hostia. Zed, sinceramente Zed estaba en la A, ha escalado en la S, sí está bastante bien. Pero estos personajes que lo veo tanto y todo el mundo lo usa tanto, tío, que ya sé cómo jugar contra él, ya sé qué es lo que va a hacer. No sé, me parece que es un personaje bastante simple, entonces le vienes venir, por así decirlo. Pues sí que es verdad que una buena R de Zed te destroza en una teamfade bastante, porque hace daño en área, te hace un daño de la hostia al caer. Y encima luego con el tema de W, digamos que termina escudándose bastante, te hace muchísimo daño, si te da en el centro de daño verdadero. El tema de los básicos de la Q, es un personaje que está muy bien, el tema del CC de la E. Por eso mismo metes una teamfade con él, es bestial. Puede iniciar teamfades perfectísimamente. Shinged, personaje como os comenté antes, el típico AP top, si no tenéis una AP, Shinged no es mala idea. Pero sí que es verdad que tira mucho más ataque, si queréis más daño AP, en plan full AP y tal, pero tirando ataque también, pues un borde, yo prefiero al menos. Pero Shinged es muy buena base, y ya si sabéis hacerle el proxy farm bien, porque hay gente que no lo sabe hacer, pues entonces realmente más. Queen, sinceramente es de los únicos ADC que aconsejo en top. ¿Puede llegar a estar Kenen? Sí, pero es que Kenen es APC, en todo caso sería buena APC. Sería una especie de tiradora, pero, bueno, tirador, pero AP, ¿vale? Porque el AD de Kenen, yo he probado Kenen en AD, es muy divertido, es muy funny, pero para eso pídate Queen, ¿vale? Queen es un personaje que te ciega, tiene mucho CC, para escapar es la hostia, y para hacer run, que es lo más importante para moverte entre líneas, es increíble. Vas con el pajarito, aparece Zoom, y das de hostias. Tiene muchísimo burst además. Porque si juntas que habilidad con luego lo de la pasiva, joder, en 0, como la has hecho, la has dado ahí 6 básicos, así. Pasa como con Lucian. Lo único que Lucian está en la puta mierda en el meta actual y en top no, please. Ah, vale, Lucian aún así, como ADC, cuando hice la tira anterior, Lucian, como ADC ahora mismo no está muy roto. Y más de uno me dijo, wow, pues yo Lucian lo habría puesto a la S más porque es la hostia de los mejores campeones del juego. A ver, en el meta actual, sinceramente, hay muchísimos mejores ADC que Lucian. Al igual pasa en top, ¿vale? En top, pues, prefiero una Queen. Queen está bastante más rota. Luego el tema de Poppy, ¿vale? Muy fácil de usar, bastante completilla. El tema de la W jode mucho a campeones que tengan de Sleet. Le hace mucho counter a muchísimos, muchísimos campeones, como por ejemplo yo, Xeca Figs. Le hace bastante counter, etcétera, etcétera. Muy tanque, tiene CC, mete unas buenas hostias y la R, pues, una buena R en una teamfight, te la regala, ¿vale? Es así. Es siempre y cuando la tires bien, porque si no, puedes incluso ayudar al equipo enemigo. Así que, bueno, pero es fácil. Lo único, a lo mejor complicado, tirar bien la R, que la puedes cagar alguna vez. Pero, bueno, digamos que si se está haciendo Baron una buena R de Poppy, dejas a uno solo o a dos, le revientas el orto y ya está. Y tiene la teamfight hecha. Darius. Es Darius. Sigamos. Timo. Timo está muy roto porque le han mejorado. La verdad es que fuera de coñas. Darius es que, a ver, ¿qué queréis que os diga? Mucho sustain, el tema de la Q, daño en área. Tiene el CC de Benaki, papi, te doy para el pelo. Tiene el tema del sangrado. R es para hacer pentakills. Timo. Le han buffado, ¿vale? Ahora la Q hace más daño. Tiene menos CD, si no me equivoco. Además, se lanza más rápido. Creo que también. Ha escalado bastante, ¿vale? Además, si AD por sí no tenía un mal winrate dentro de lo que cabe Timo. Encima, ahora con el buffo va a estar a tope. Y la gente lo va a usar a full. Así que, preparados para ver muchas putasetas en el mapa. Porque todo el mundo lo va a usar. Es el típico AP que toca los cojones, tirador, hace muchísimo daño. Y encima es counter de todo AD. O sea, todo personaje que sea deck, sobre todo cuerpo a cuerpo, como puede ser Fiora, Darius, Queen. Tú le tiras un buen cegarro de la Q y durante 1,5 segundos o así no te hacen nada. Porque te están atacando y no te hacen nada. Ni se curan ni te hacen daño. Y entonces ese día aprovechas bastante. Mucho CC con las setas. Más visión del mapa. Gankear a un Timo es lo más puto jodido que hay a partir del nivel 6, etc. Luego Fiora, ¿vale? Personaje como... Bueno, ya lo comento. ¿Qué coño? Estas estrellas los he comentado. Vamos a los A. Vale. Wukong. A mí me puta encanta Wukong y yo lo pondría en la S bajo mi opinión, pero porque me encanta. Pero bueno. Sí que es verdad que ha decaído un poco y ya hay muchos mejores top. Pero Wukong es muy buena. Es un buen campeón y su doble R en una teamfight ayuda bastante. Kenen. Si de pillar un tirador AP, entonces sí. Kenen o Timo. Yo prefiero a Timo ahora mismo, pero sí que es verdad que Kenen está bastante fuertecilla. Y una buena R de Kenen en una teamfight, cuidado, porque puede hacer bastante. Aún así, tío, Timo mola más. Y más si vas con Timo abeja, ¿vale? Mola más aún. No tiene más AP ni nada, pero mola más. Kale, ¿vale? Personaje AP a distancia está bien, pero para eso ya tenemos a Bex. Tenemos a Timo, sobre todo, que es más tirador. Prefiero mil veces a Timo, ¿vale? Kale está bien. La R está bastante bien, pero escala muy lentamente, ¿vale? Hasta que no es Let's Game no hace nada. Ya en Let's Game se hace bastante. Bajo mi opinión, ahora mucho me dirán, wow, pues yo en Early Game me hago pentas con Kale. Bueno, que es complicado hacerte una penta en Early Game, pero hay gente muy flipada. Es lo que os comenté, ¿vale? No está mal, pero yo creo que necesita que le hagan un buen buff o algo, porque yo creo que está bastante plof, bajo mi opinión. Pero es, hombre, también es un personaje que en Early Game es mierda y luego en Let's Game te revienta el ordo. Así que, lo único que en meta actual, pues, renta mucho. Digamos que hay personajes luego que están bien en Early Game, que no están mal a lo mejor. Pues luego en Mid Game y en Let's Game son la hostia también. Así que prefiero no pasarlas tan putas en Early y luego escalar bien aún así, que pasar las putas. Prefiero, más o menos en Early, ir tirando en plan bien y luego, pues, Chogaz. Muy tanque, bueno, es que voy a ir uno a uno, joder. Chogaz muy tanque, tirando AP, no está mal, junto con Mordekaiser y Singed, los tres mejores tanques APs, más o menos. Kled, la hostia, para mí Kled es increíble. Además, lo voy a poner aquí, para mí es de los mejores personajes, pero la gente suda de él. Yo creo que es por el agente no se va a usar, es la hostia de estos personajes. ¿Qué me están llamando, macho? Mal momento. Nasus, Proxy Farm. Te pones a farmear, farmeas, 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 y si el equipo enemigo es tu subnormal, ganas la partida tú solo. Si el equipo enemigo sabe más o menos cortarte bien las alas, sobre todo en Early Game y tal, y no dejarte pushear mucho y tal, pues, puedes estar jodido. Pero si queréis subir elo y ganar partidas y tal, Nasus es muy buena opción. Evidentemente, ahora que Teemo está tan fuerte, en Nasus va a estar más jodido. Porque cuando te piensas en Nasus, la gente se va a pierder Teemo, y Teemo ahora que está más rota aún, pues, te puede joder bastante en Early. Vale. Panteón Top no está del todo mal, ¿vale? Yori, que es pushear, pushear, pushear. Vladimir tiene mucho robo de vida, pero con corta curación se apaga bastante, al igual que Mundo. Pero Vlad y más aún. Nar, Tirador, que sinceramente y personalmente me gusta mucho más que en Queen, es más, los voy a cambiar. Tal cual. Joder, y me siguen llamando, que no coño, si cuelgo es por algo. Nar es un personaje de distancia, luego se convierte en tanque. Que, para mí, sí que es una puta de veces que no te quieres convertirme en ganar y te conviertes. Pero para mí es un personaje tirador top muy completo. Es el tipo de personaje top, puedes llegar a poker y puedes llegar a ser muy tanque. Mokai, Muchimo CC y demás, pero yo lo prefiero como support, sinceramente. Garen, el personaje más sencillo del juego. Silencio, ruedas, haces daño y a chupar la parla. Y ya hoy, personaje que la gente, pues, no sé por qué no usa de a más, porque está bastante rota. Además, se podría poner la S perfectamente. Pero bueno, la gente, no sé por qué, no le saca todo el provecho. Así que es verdad que luego ya hoy, si no atinas bien la R, es puta mierda. Y si la gente sabe jugar contra ya hoy, pues, la R, digamos que defeca un poco. Luego, Urgot, personaje tirador. Vale, no está mal, pero para tirador prefiero, como tanque tirador, prefiero nada. Aunque Urgot es muy buen campeón, aún así, eh. No lo subéis ni meis. Además, lo pongo en la S como primerito. Akali, en el meta actual, mucha gente me dice, wow, Akali es la polla y tal. No está bien, pero Akali sí que o lo sabes usar de puta madre o no haces nada. Tienes que ser muy bueno con Akali para sacarle el provecho. Si no eres muy bueno, no la pilles. Bueno, eso opino yo. Axan, bueno, está de moda en top. Así que es verdad que jode bastante. Porque además no podría más. Pero bueno, es que para Poker prefiero otro champ. Sion, está un poco plof. Y Bolivear, ¿vale? Y Bolivear, pues bueno, es Bolivear y es la hostia, sigue siendo la hostia. Pero bueno, ha decaído bastante, ¿vale? En comparación con otros top, pues hay mejores. Pero Bolivear sigue siendo muy buena opción. Los demás que veis aquí, sinceramente, quitando a lo mejor 1 o 2. Es que no me hace mucho la pena. Or no está mal, pero ya no es como era. Silas, lo prefiero en mid. Trynda, para eso me pillo Yori con Asus. Para pulsar ahí a full. Rengar en top está la mierda. Incluso en junglas ya está la mierda, pues. Y Lilian sí que es verdad que hay mucha gente que la pone como la S o más o menos. Y sí que es verdad que tiene un winrate bueno, creo, recordar. Pero a mí es que no me convence en top, sinceramente. A ver, si no tenéis APs en el equipo y tal, pues vale. Pero no es un AP que me convenzca. Para AP prefiero otro champ, perfectamente. Y bueno, más o menos yo pondría Silatier. Si hay cambios o creéis que debería haber muchos más cambios y demás. Dejadlo en los comentarios, ¿vale? Toda opinión vuestra o pues renta. Más que nada porque otros leen vuestra opinión. Así que bueno, os acompaña que pongáis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Y qué opináis vosotros al respecto. O si me equivoco con algún campeón. Que perfectamente no me sé. Sé cómo jugar con todos y demás. Pero a lo mejor en meta actual pues se me escapa que ahora hay una build coreana con Kenen. Que te la pillas y es como 8 veces Darius. Pues a veces pasa, ¿vale? Y esas cosas pues escapan a mi conocimiento. Porque a lo mejor Akanda aparecerá hace 3 días. Y yo no estoy tan puesto en el LoL de ahí. Como hay gente que está a 16 putas horas del día con el LoL. Pues no hago, ¿no? Así que bueno, yo la dejo así. Ya sabéis, como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. Para que haya gente que se haya quedado estancada en un elo. Este bajan divisiones. Si queréis contactar conmigo para ello. En la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp, mi Discord o mi Instagram, ¿vale? Luego hago sorteos de RPs. Puedo participar todo el mundo. Land, las, e-wars, da igual. En la descripción tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Que ahí es donde hago los sorteos. Así que si queréis participar pues me seguís en Twitch y activáis la campanita. ¿Vale? Y me dais en los directos y esas vainas. Y conseguís algo poins y demás. Y pues nada más. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Espero que os haya rentado este vídeo. Y bueno, traeré los de las demás líneas. Chao.